Más ritmo. Por siempre a mi Señor, yo alabaré por siempre a mi Señor, y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Te adoraré, te adoraré por siempre a mi Señor, te adoraré por siempre a mi Señor. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Te adoraré, te adoraré por siempre a mi Señor, te adoraré por siempre a mi Señor. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Te adoraré por siempre a mi Señor, y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Te adoraré, te adoraré por siempre a mi Señor, un siglo, yo le alabaré. Y si de vida Él me da un siglo, un siglo, yo le alabaré. Te adoraré por siempre a mi Señor, yo le alabaré. En este momento hay donde tú estás levanta tus manos al cielo. alaban Señor conmigo, junto a mí junto al grupo, alaban existe la palabra de Dios, donde hay dos más que unir en su nombre, ahí le estará el Rey y el Rey el Señor de señores está entre nosotros alaban alaban, diga alabado glorificado entanzado, con gloria y alabanza a ti con mi alma te alaban con mi alma te bendiste mi alma te glorifica oh Rey de reyes, Señor de señores oh alabanos seas Señor, oh glorificado sea, entanzado sea, oh bendito Dios alabanos 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 Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder y sé que lo hará Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder y sé que lo hará Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder y sé que lo hará Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder y sé que lo hará Dios tiene poder Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder Dios tiene poder y sé que lo hará Dios tiene poder Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder Dios tiene por y sé que no Podcast Dios tiene poder Dios tiene poder